Hola hermosas, bienvenidas a un video más. Hoy quiero compartirles estos lindos outfits para primavera-verano. Espero les gusten y se queden hasta el final. Para este verano puedes utilizar diferentes tipos de prendas como enterizos, rompers, conjuntos y vestidos. Puedes usar vestidos con vuelo, con abertura, con holanes, en telas muy frescas y con estampados como el tropical o frutal. En esta temporada hay que aprovechar a lucir blusas con diferentes tipos de escotes, como el palabra de honor, escote asimétrico, escote de hombros caídos, entre otros. Los conjuntos de dos piezas son muy utilizados en primavera y verano, ya que puedes encontrar conjuntos de blusa y short, blusa y falda muy frescos e ideales para esta ocasión. Puedes usar una blusa cola de pato con escote asimétrico en color amarillo con estampado frutal, unos shorts en color verde esmeralda, un sombrero y un par de sandalias de tiras altas en color blanco. También puedes usar un vestido de hombros caídos en color rosa fucsia con estampado tropical y un par de sandalias en color blanco. Puedes dejar tu cabello suelto y agregar alguna diadema de flores. Bueno lindas, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo, un beso y un abrazo. Chao.